después todo esto pues supongo que esta parte la metería en el nivel son buffos bastante fuertes esta carga que costaba 6 el espadachín este mecánico le bajan a 4 al Johan le sube una barbaridad y lo de Aenea el coste es que le da una versatilidad y la hace súper potente si quieres hablamos de cada una por separado pero es que las 3 las mejoran hasta el infinito es decir, la primera carta que no se iba a usar nunca en la vida ahora por lo menos puede llegar a tener algo de sentido usarla porque es una carta que mete ataques en área con una máquina en mesa creo que eran 2 de área que no está nada mal por 4 permanente lo importante es que perder 2 de vida sin perder ataque por perder 2 de coste eso te digo yo que lo pago mil y una veces que hagan eso con cualquiera de mis cartas preferidas bueno y lo de Johan 2 de defensa es una locura y esta carta lo mismo se sigue sin usar no sé porque no genera nada ni aunque yo creo que puede pero lo de Johan la han hecho jugable la imperial la han hecho jugable la primera el espadachín mecánico pero lo de Johan han hecho que una carta que se acaba cuando se podía jugar porque máquinas de imperial tampoco es que no es que haya tenido mucho protagonismo nunca es que lo pagaron muy rápido con el de recuperar manadas y hacer cosas con el con el líder este del mundo de los arbolitos pero el tema es antes se podía jugar apropiadamente siendo un 3-5 por el tema de que reduce su coste y al final puede ser un mito que se juega por eso por cero muy fácil al final siempre si tenías la mecánica preparada muy probablemente lo podías jugar incluso por uno sin preocuparte que pasa que antes era un 3-5 y ahora es un 5-6 y eso es una malida locura porque con un 5-6 con que te mueran 3 robots ya sales rentable pero muy rentable estarías jugándolo por debajo del coste y el combo que tiene con el tigre este que pasa un turno 7 de finis y real exacto es otra cosa que son 7-11 de daño son 11 de daño y te estarías preocupando no tendrías que meter a pecorín para hacer el combo bien podría seguir a full máquinas con esto creo que se va a poder jugar creo que se va a poder jugar ese mazo un mes porque luego pierde todas las cartas todas las cartas importantes de máquinas y luego lo de Aenea la de Aenea es el mejor buffo de los 4 de los 4 buffos que hicieron es el mejor porque ¿sabes lo que implica esto? no solo de que Aenea puede entrar en juego en el turno 4 que eso es lo obvio sino que también tienes a Magmaru en el turno 4 que es un 2-2 con dos vidas sí y que la puedes meter en las resurrecciones antes no podías resucitarla costaba 6 eso ni te lo pensabas ahora Negromancia de resurrección 4 sí ahora puede salirte ella o el Magmaru claro te pueden salir o los dos si te sale ya es mejor porque te salen los dos y si te sale solo uno pues ahí está la hace bastante jugable la hace bastante incluso está aquí la calavera esta que era horrible esta carta era horrible no era tan horrible yo la jugué era horrible porque era una carta que limpiaba máquinas que sacaron en un meta de máquinas eso es lo primero no que limpiaba todo menos máquinas eso que limpiaba todo menos máquinas en un meta de máquinas eso era lo primero era de cachondeo porque no limpiaba nada y luego la gente dejó de usar la máquina y ya no era rentable por el tipo de meta así que nunca realmente fue buena y ahora por la mano buena ahora limpia cualquier cosa ahora ha sido una no solo de esto no solo que limpia cualquier cosa es que le han subido uno al daño sí, sí cuatro aunque pegara de tres con la misma habilidad que tiene ahora ya la renta es que ahora pega de cuatro o sea puede matar a bichos evolucionados no, si ahora es un buen bicho y no te daña a los tuyos aunque no sean máquinas ya, esa es otra bueno puedes seguir haciéndole daño a los tuyos si no tienes una máquina acompañante pero también tiene una mecánica eso estamos hablando de nigromante que te mueran bichos tuyos le puedes sacar partido sí, está bien Isaac no digas roly poly que te pego roly poly por favor roly poly madre mía y esta y esta carta bueno yo como no juego arena supongo que sería muy molesta pero bueno a ver este dicho en arena tú piensa que las cosas no van por curva si te sobraba mana hacía cosas muy locas te ganaría la partida supongo te limpiaba la vez y ya está tiene que ser muy estúpido tú ponías uno de estos y el otro que deja caer un guardián y un 2-1 y ya la partida era imposible que la ganaron porque nadie tiene un limpiador de mesa que pudiera matar al que mete guardián constantemente y a este y tenía tres de culo o sea tampoco podía morir por áreas simples es muy lógico que lo banearon porque es que era estúpido literalmente estúpido esa carta buenas Adol bueno pues yo creo que vamos a empezar casi ya ¿no? hay alguna gentecilla por aquí y si empezamos ya con el análisis si quieres por cierto voy a ponerlo en español que está puesto en inglés no sé por qué soy espacial en el enlace que te mandé yo estaría en español seguro ¿no? en el que te mandé yo sí pues por eso ahí está mira que es un internet también peculiar sí hoy está yendo un poquito mal los vecinos robando wifi seguro bueno bueno a todos que habéis llegado vamos a empezar con las cartas nuevas de la mini expansión son poquitas pero tienen tienen chicha ¿eh? tienen fuerza muchas bueno una sí y otra es un poquito ¿qué demonios haces aquí? vete yo creo que el problema más incluso de que se han pasado con alguna pero bueno tenemos la radiante reina de los alfas por 3 1 2 3 tiene guardia pero le dio una carta evolución infringe uno de daño a un combatiente enemigo al azar repite este efecto x veces x es igual al número de cartas en tu mano es decir es una carta que nos va a robar una carta así que su habilidad de evolución no va a empeorar cuando la jugamos lo que tengamos en la mano cuando la jugamos es el daño que vamos a hacer es una limpieza increíble y tiene aspecto de ser una carta para jugarla en control ¿no? por esa habilidad parece bastante buena tiene guardia te protege limpia la mesa ¿qué te parece a ti Niper? esta radiante esta señorita es una mezcla de tres cartas del pasado y las tres cartas costaban más que ella eso ya directamente nos está diciendo cosas muy buenas porque al ser jugada robas una carta eso ya es un coste sobre todo en esta clase implica que por uno te devuelves una carta para poder robar por lo tanto eso es un coste devolverte aunque aquí la aprovechas la mecánica pero ya es más de uno de mana aparte es un guardián dos de ataque tres de culo eso sería más o menos como los guardianes que tenía antiguos forestal cuando se necesitaba defender y no era full ataque y es casiopea y es casiopea es casiopea pero gastando punto de evolución pero por tres de mana menos o sea no sé dónde entrará en el meta actual pero es que es muy completa es imposible ignorarla es una carta muy buena de control veo yo que la gente está diciendo lo típico en Rhinocaracha no claro en Rhinocaracha no quiere gastar esa evolución en ella pero en cualquier otro mazo que se nos ocurra defensivo esta carta iría pero vamos segurísimo o por el chat estoy leyendo incluso en Amaz que a veces es un mazo que requiere ganar tiempo y se tiene la mano de Hada también pues sí también sirve esta carta en Amaz tienes energía pura porque Amaz un problema que tiene es que se le acaban quemando cartas o sea siempre va a tener cosas en mano también te vas robando el combo puedes jugar esta radiante limpiar la mesa quitar esos guardias molestos y luego si no te puedes rematar tu partida puede ser interesante eso y también y también recordemos que has llegado a haber en algún tiempo el mazo de forestal con evoluciones que el dragón Hada sigue que el dragón Hada para el mazo de evoluciones está muy bien y esta carta es una carta que gana bastante tiempo yo la veo bastante interesante la carta la verdad me parece muy buena carta de control sí además también hay que pensar que este tipo de cartas van a estar durante cuatro expansiones y media exactamente y más aún hablando de una carta de mini expansión que están pensadas para más que apoyar la clase actualmente apoyar la clase en la siguiente dentro de un mes lo que salga dentro de un mes tendrá mucha relación con esta carta es como cuando salió la otra lección a veces meten la pata y apoyan la clase actual con la mini y la la terminan de subir por el cielo aún así a veces cumple una explicación porque apoyan la clase actual en este momento pero porque se la van a perder cosas muy pronto sí es como en vez de sacarlo en la siguiente lo sacamos ya es que por ejemplo ahora fíjate el vampírico máquinas va a de estar top 1 a desaparecer porque va a perder todo lo que lo hace importante a mí me extraña que siga habiendo Mazda de Máquina en la siguiente expansión y dudo que vuelvan a sacar cosas de máquina vamos personalmente puede ser pero todo está por ver porque fíjate que vamos a ver después vuelven sinergias antiguas sí eso sí pues por eso te digo yo creo que la siguiente expansión va a tener más que ver con lo clásico que con las cosas nuevas tanto como depender de lo clásico hemos tenido una expansión hace poco que era rescatar cosas de lo clásico entonces no creo que sea tan pronto pero que empezáramos a recuperar mecánicas aunque sea apoyarlos un poquito porque los jugadores de ilimitado también necesitan recibir un poquito de gominolas no solo los de rotación y en rotación pues será una especie de híbrido no tan cambiante y a ver cómo es la siguiente habilidad que incorporan y además eso que has dicho que los delimitados que últimamente parece que hay rotación 2.0 con más es que eso es lo que estoy viendo yo que ahora mismo eso no pasa es que tú juegas ilimitado y te encuentras a Runico el de rotación pero con con Daria ya está y con el de Sif con Daria y el de Sif y ya tienes el mismo mazo si es una cosa que no podría ser bueno vamos a la siguiente que también es muy buena carta Hada del Viento favorable por 5 1, 2, 2 Forestal Dorada si juegas 5 o más cartas durante este turno roba una carta y como preludio restaura 4 pp carta pensada para robar mientras vamos jugando muchas cartas por turno si la sinergia de siempre de Forestal mientras más cartas oportuno juguemos jugadas más poderosas haremos y ella pues virtualmente por 1 te deja un 2, 2 que si mientras esté vivo en mesa pues te va a ir dando cartas te hace una amenaza real para el rival ¿qué te parece este Hada del Viento favorable en impiar? pues a ver tiene unos cuantos problemas el primero de todos es que tienes que esperar hasta el turno 5 para siquiera pensar en jugarla ahí ese es un problema muy gordo de por sí sí es buena por el hecho de que es un 2-2 por 1 virtualmente y sin virtualmente aparte si le logras reducir el coste por alguna circunstancia que pueda surgir en el futuro pues tienes algo que te regala manás recordemos que las cartas que cuando te restauran pp's si le reduces el coste el pp te sigue recuperando la misma cantidad eso es muy importante y el tema de que a partir de la quinta carta que juegas estás robando una carta te hace también de que el turno de vomitar la mano no sea tan preocupante es más para un mazo pensado muy a late game de las partidas entonces por eso no lo veo actualmente esta carta que tenga ningún tipo de impacto ¿no la ve en un mazo de reino caracha? a ver en reino caracha tienes sinergia porque la tiene pero claro es que cuando tú te devuelves la reino caracha a la mano tu mano no pierde volumen imagínate que robas una carta y la reino caracha se te quema el borde de la mano hombre pero suele gastar cartas curaciones juegas los manás ya pero por ejemplo te cuentas no sé yo la veo muy buena porque te ayuda mucho a activar los forestales a partir de turno 5 juegan más de 4 cartas por turno siempre sí sí aparte porque porque así la mei la mei en turno 5 siempre sale desde el mazo siempre entonces en turno 5 ya estás sacando una carta gratis y siempre quieras tener alguna carta que cueste uno para que te entre en la curva y te quede todo perfecto y esta siempre va a cumplir esa función sin vaciarte la mano entonces creo que puede ser muy interesante quizás no llevar 3 quizás se pueden llevar 2 copias no será será como el diablo este que hay máquina de vampírico que se usa para robar y cosas así que es muy caro pues yo creo que se va a utilizar en ese sentido no va a tener una implicación de otro tipo y una cosa muy buena es que es un iniciador de turno al ser un iniciador de turno pues puedes pensar en que se coma ella algún efecto que haya en la mesa por ejemplo vamos a ver una carta que pone un efecto a la primera carta que entra en juego y cosas por el estilo está muy bien para poder hacer de que las reino carachas no se vean prohibido el ataque por culpa de eso puede ser interesante ahí dicen pero aquí está una carta de control para el DS de Evos con los carbunclos sí puede que aparezca de nuevo el DS de evoluciones de forestal ahí los Zeus siguen estando ahí y evoluciones gratis sigue habiendo montones sí aparte seguirá estando Kokoro que te proporcionan también bastante robo seguirá estando Gaia que entró hace poco es increíble sí sí Gaia es increíble con esta carta con Gaia también tiene una sinergia también brutal por ejemplo una cosa que sí que puede hacer esta carta es instituir la carta que tiene la skin de Emilia sí eso lo estuvimos hablando el otro día y yo creo que un sustituto directo es que hace lo mismo por menos coste un poquito más tarde y te deja un 2-2 en mesa sí me parece una especie más completa creo que por eso quizá en la siguiente expansión sacan otras cartas y lo mejor se deja de usar pero en esta mini expansión yo creo que se va a usar por eso mismo sí yo pienso lo mismo vamos a ver la siguiente Emilia destello plateado legendaria de imperial comandante x5 1-4-4 preludio agrega desde tu mazo a tu mano dos combatientes soldados diferentes entre sí al azar aumento 7 obtiene la habilidad la próxima vez que este combatiente reciba daño dicho daño se reduce a 0 y la habilidad de evolucionar sin usar puntos de evolución solo puede evolucionar un combatiente por turno y además cuando la evolucionamos resta 3 del costo de un combatiente soldado de tu mano hasta el final del turno es decir que tenemos una carta que nos va a robar dos cartas por 5 que son soldados no está mal bastante bueno luego si la usamos con aumento evoluciona gratis y el tradeo no se lleva nada de daño y además uno de esos soldados que robamos o alguno que tuviésemos en la mano cuesta 3 menos este turno así que seguramente la podremos jugar el turno parece una carta que tiene mucho valor me recuerda a las cartas de imperial de siempre cartas con mucho mucho valor y fomenta esa sinergia de soldado comandante creo que es una carta buena y que te parece a ti ni para esta carta este a mi tía el hecho de robar dos cartas jugando un bicho 4x4x5 ya la hace buena o encima tarjeteas de que lo que estás robando son criaturas o sea combatientes y que son soldados y al ser soldados tienen tienen sinergias de recibir efectos de comandantes que tengas en la mano si aún encima a esos soldados les puedes reducir el coste pues mejor que mejor porque la evolución la sigue teniendo tenga aumento o no tenga aumento lo del aumento es la que vas a tu lo del aumento tal vez no se juegue tanto en torno al aumento porque es no gastar un punto de evolución para hacer el mismo efecto porque tú solo puedes evolucionar un combatiente de forma manual por turno exactamente simplemente es pagas dos más para no gastar un punto de evolución hay muchas otras cartas que evolucionan gratis quizás el efecto de aumento es si te la tos de que y no tiene sé lo que te digo típica carta que te la tos de que para la partida un poco más avanzada esas partidas que pueden llegar avanzado que no son muchas pues ahí quizás si que en imperial sí en imperial sí porque imperial recordemos que son es un mazo que aguanta mucho porque tiene mucha al poder gastar muchas evoluciones y al evolucionar muchas cosas de forma artificial de que por efectos entonces puede mantener una presión en mesa suficiente para poder aguantar hasta el final de la partida entre eso y los goblings pues tienes a Zeus asegurado para un letal a la cabeza lo que sí que tenga el aumento tan cerca de su coste normal hace que sea un poco más complicada de jugar porque no tienes un margen de error tan fácil o sea son dos puntos de maná como tengas siete manás ya te ya te esfuerzas con los aumentos casi pero bueno es un aumento bastante bueno poder tradear que no reciba daño y que no gastas la evolución la verdad es que como calidad de carta me parece si hablásemos de ella individualmente me parece una carta muy buena otra cosa es como está imperial ahora en rotación pero eso aparte pero ella individualmente como carta roba dos cartas reduce una de coste puede llegar a evolucionar gratis sin recibir daño incluso no sé me parece muy completa es que es eso que digo que la carta de por sí es muy valiosa o sea se merece con creces lo de ser legendaria porque cumple muchos factores al mismo tiempo tiene sinergias con la clase tiene sinergias fuera de la clase es muy completa y que esto vaya a hacer que imperial cobre importancia actualmente lo dudo lo dudo porque no no es lo que necesita la clase para brillar necesita muchas otras cosas yo creo que para esta es más que falta esta es más que tenemos última creo que si se ve algún imperial va a ser de máquina y por los buffos exacto yo lo mismo por eso han recibido dos buffos para que la gente pueda jugar igual que Nigramante estaba Nigramante estaba en el pozo pocísimo y aún así se jugaba pero imperial ni eso no imperial era horrible vamos a ver la siguiente que también es interesante lancera elegante dorada de imperial esta es soldado así la puede robar con la anterior por 3 un 3 2 embestida preludio si hay dos o más cartas comandante en tu mano obtiene poder de golpe letal y la habilidad la próxima vez que este combate reciba daño dicho daño se reduce a 0 aumento 8 obtiene poder de asalto restaura 5 pp tenemos aquí una carta de costa 3 que tiene embestida es decir que la podemos jugar puede matar cualquier cosa porque si tenemos dos comandantes gana golpe letal y encima no recibe daño porque gana la habilidad de no recibir daño así que vamos a hacer el tradeo más favorable de la historia es increíble me parece una carta muy muy buena para ganar mesa puede ser muy interesante en mazo migraine incluso en mazo agro para proteger tu mesa en turnos muy iniciales y poder seguir presionando que te parece esta lanzadora ligante niper lo primero de todo hay que fijarse en el coste porque fíjate es coste 3 y la otra cuando evolucionaba resta 3 el coste a un soldado entonces sinergia pura y absoluta segundo es me parece la mejor ilustración de toda la mini expansión la ilustración es genial si y además ya mirando en lo que es la carta que es lo que importa a la gente pues de por si es muy muy bueno el tema de que dos comandantes si tu mazo de sinergia o soldado comandante es una cuestión que no va a ser tan complicada cumplir a ver normalmente hay que tener más comandantes que soldados debería ser más complicado a veces no se cumple pero dos no es una cantidad que digas es una derrama o sea es algo asequible y es un golpe letal porque va a sobrevivir el turno a no ser que se enfrente a otro bicho que tenga golpe letal eso viene pero increíble porque estamos hablando de que por cosa 3 estamos matando un bicho dejando un bicho a nosotros en mesa que tiene 3 de ataque y 2 de defensa y además si la jugamos por aumento de 8 estamos teniendo un bicho con 3 de ataque con asalto y recuperaremos 5 manas por lo tanto nos acabaría costando 3 en su coste completo y al recuperar manas si tenemos activada la habilidad del legendario este de los bosques de imperial nos estaría dando el bufo porque hemos recuperado manas y podemos hacer cosas o sea es un finisher es un es un tradeador nato que además puede sorprender al rival porque en turno 3 que te maten a una cosa que has jugado y has gastado recursos en ella pues es muy molesto así que esta carta es mejor que la legendaria a mi parecer si además esta carta lo bueno que tiene es que realmente si que tiene una utilidad real ahora tú esto lo puedes matar en tu mazo y si le cortas el turno 3 al rival con esta carta imagínate que tú eres primero y la saca en turno 3 le mata a su turno 2 y has podido y en un mazo agresivo ya has podido hacer turno 1 y 2 el rival tiene una mesa tan complicada que puede llegar a perder la partida por ese trade incluso el mazo este del estandarte que se está jugando ahora un poquito lo hacen por desesperación si si tío pero no sé esos típicos mazos de imperial que presionan mucho al principio poder ganar el trade en turno 3 y siendo segundo también increíble matar un costa 3 por otro costa 3 dejando un 3-2 ayuda mucho leerle al imperial sobre todo porque es un bicho de turno de respuesta muy fuerte si tú vas segundo que vas a tener más cartas que el rival de media vas a tener más opciones de tener los comandantes y imagínate hacer esta en turno 5 y compensar un turno de evolución evoluciona son bicho de coste 2 que haga sus cositas y ella hace la limpieza primero entrando a ella obviamente porque es que al tener investida ya directamente tiene un impacto directo en la mesa estamos hablando de un bicho de coste muy reducido o sea es que tiene todo lo que necesita realmente un 3-2 con investida y gol es como si hubieras gastado tu turno de evolución con tu mejor bicho de la mano porque es que matas cualquier cosa correcto y eso a efecto de valor es mucho valor mucho mucho valor porque estás gastando una evolución sin gastarla si mira como dice Kogi es como una steter a efectos si es como una steter a efectos si ahí es innegable y al mismo tiempo pues como que tiene un poquito más de estadísticas está bastante bien me parece una carta que es muy buena esta carta si le sacan unas pocas cartas más del estilo soldado comandante que sean buenas en la siguiente expansión se puede formar un mazo mirren de estos que hagan miedo si además es que ya nos están dando un pequeño spoiler de lo que viene en la siguiente expansión tenemos una carta que reduce costes a soldados y otra carta que por aumento se juega en su coste normal simplemente que te dice vale pasa por el por el aro del turno 8 ya está y dualidad soldado comandante no necesita más habilidades esta clase o sea aunque tenga soldado comandante ya es suficiente está bien que se recupere eso porque algo que se había perdido un poco y es como si con Natura con Levion es como si nos sacara carta de carga mágica en runico así por favor más o menos sí bueno vamos a ver la siguiente aquí empezamos con la con la drogadura de The Games Alaine Gran Mago Elemental el nombre el nombre es potente por lo menos el nombre es potente el Gran Mago Elemental por down 1-1 runico legendaria carta natura al jugar un amuleto si es el primero que juegas en este turno obtiene más uno más uno si es el segundo roba una carta si es el tercero inflige 3 de daño a todos los enemigos líder líder y combatiente la traducción líder y enemigo bueno y con la evolución pues no gana nada especial carta bastante buena carta para jugar muchos amuletos por turno el último efecto hace daño a la cara que es un dato bastante importante y limpia mesa bastante bien aparte no está dando cartas y el primer efecto creo que es el menos importante carta donde se pensaría que jugaría esta carta pues al ser tipo natura pues lo primero que le vendría a la cabeza es una carta para natura se juegan muchos amuletos tendría algo de sentido pero yo de donde creo que puede ser más poderosa en mazos de burn en mazos de dirune porque tienen ese amuleto de cero y también juegan muchos amuletos y pegar 3 daños a la cara en ese mazo creo que es que le acaba la partida rápido me parece muy interesante ¿qué te parece a ti Niper a la Inés? la estuve pensando para el mazo ese de ritos de tierra pero ahora mismo ritos de tierra sin la siguiente expansión no tiene los elementos necesarios ya que tiene bastantes amuletos pero pocos pocas cartas que se alimenten de ellos o sea no tienes tanta limpieza de tu propia mesa de amuletos te puedes acabar llenando de ellos sin hacer nada nada sustancial entonces la faceta de amuletos está ahí en stand-by de ritos de tierra ¿tendría utilidad? sí pero no tanta como en Natura porque en Natura estamos hablando de que el amuleto que juegas cuesta 1 o 0 porque hay formas de conseguir sobre todo en el mazo de Natura de Runico de tener varios amuletos de coste 0 ya sea con el de 3 que cuando entras seleccionas un amuleto y te lo ponen a mano y si es un árbol te lo ponen en coste 0 o con la propia cura del descanso en el páramo que también puedes preparar un turno muy fuerte como cuando se jugaba en torno a la tienda lo mismo entonces ahí está una sinergia muy muy buena que con Natura pues ya te digo puedes hacer el turno este de hacer limpieza de mesa fíjate que a lo mejor en turno 3 no pero con 3 manas sí que podrías hacer el tercer defecto porque no es difícil tener 2 árboles de coste 0 en la mano otro árbol que tengas ahí preparadito para poder jugarlo o un maná el tercero fácil fácil tampoco va en turno 3 actualmente yo he estado jugando mucho rónico y hay 6 cartas que te los proporcionan o sea no es tan descabellado y también hay que contar con el propio maná que a partir del turno 5 el arbolito te lo pone de coste 1 pero te lo ha generado sin tener que fabricarlo tú previamente con otras cartas que tenga un valor mucho mayor es como yo pero sin el robo de vida y que lo pueda hacer turno tras turno yo el problema que le veo en natura a esta carta es que está gastando 2 papés y no está generando árboles los árboles las está usando de la mano y sí es cierto que te da más cartas porque te da robo de cartas y tal pero yo creo que normalmente te compensa más jugar un 2-2 que te da un árbol que esta carta es lo que yo veo no mira y sobre todo en torno a lo que están diciendo ahora mismo por el chat de que los árboles es difícil ponerlos en la mano hay ahora mismo algunas mecánicas que por curva te acabas quedando con árboles en la mano ya sea por ejemplo turno 4 juegas el árbol y te lo devuelves con el bicho que hace el área toda la mesa que cuesta 3 te has quedado el árbol en la mano no está en la mesa con la dorada que te devuelve un árbol te curas de 2 vuelves a jugar el árbol le evolucionas pega de 3 y te devuelve el árbol te acabas quedando con el árbol en la mano al final de su turno en el turno de evolución en el turno de respuesta o sea no es tan descabellado quedarte con 2 árboles en la mano si preparas un tercer árbol incluso pues aquí tendrías la mecánica activada del todo pero no hay que olvidarse de que los árboles al romperlos también te dan cartas porque su última voluntad es que robas una carta más el robo de cartas que te da este tío pues tienes una repoblación de mano muy fuerte ahí también se me van a quemar cartas en la mano ahí estaría el problema pero actualmente estamos jugando con el guía del páramo que el guía del páramo cuando muere el árbol que deja caer en la mesa no entra al cómputo de árboles que has jugado tú de relay el árbol ha aparecido ahí no ha sido jugado por lo tanto no entra a la cantidad de cosas que necesita relay para entrar activada así que ¿sería una sustitución? no no sería una sustitución del guía del páramo pero probablemente baje los números del guía del páramo para incorporarse alguno del relay yo a mí lo que me interesaría saber esta carta en ese mazo que estoy diciendo si tú realmente juegas el lane yo que sé en turno 5 en turno 4 puedes llegar a 7 árboles o haber jugado el lane te va a restar esos pp necesarios para llegar a 7 árboles a 7 árboles en turno 7 ¿sabes lo que te quiero decir? porque a lo mejor pagar esos 2 pp que no generan árbol es un pequeño lastre para llegar porque muchas veces se llegaba justito ¿sabes? que se hacía el turno 6 y llegaba a 7 justo que tampoco es que llegase a 8 o 9 en turno 6 entonces claro tener que gastar esos 2 pp porque hacer 3 daño a todos los enemigos sí está muy bien limpiar la mesa pero este mazo ganó 2k o casi 2k ¿no? no, no 2k entonces 3 daños en la cara tampoco es importante eso es lo que te quiero decir ¿no? no, pero si es que más que nada sería hay que pensar que si juegas un tercer arbolito estás jugando como si jugaras a la legendaria de coste 7 que tú normalmente la juegas por atajo para devolverte un árbol y hacer un tick de 3 a un pinto si la juegas integralmente hace el tick a toda la mesa pues es lo mismo pero por un coste mucho más reducido en una carta que es un combatiente que sigue quedando ahí no es tan problemático en cuestión de costes es un apoyo al fin y al cabo lo único es eso que dices no te devuelve un árbol ni te lo genera pues habrá que ver en qué más se apoya no la veo esencial pero es que el guía del páramo por ejemplo a mí se me atragantaba últimamente en mis faciles sí quizás se puede llevar alguna copia quizás se puede llevar alguna copia en algún momento yo voy a probar con dos copias de esta carta en cuanto la tengas a ver la evolución que tiene y cómo se comporta el mazo pero la sinergia está ahí no hay que olvidarse yo es que con el mazo de rito de tierra como ya directamente han metido el rito de tierra el rito de tierra este por cero que directamente te lo robáis vale cero y ahí sí que veo yo que se puedan jugar uno o dos muy muy fácil y el que te dé una carta extra el creo que es el mejor efecto a ver el de 3 de daño en área es muy bueno pero muy complicado quizás veamos más el efecto de 3 de daño en área de lo que pensamos muy complicado muy complicado que el mazo este de rito de tierra últimamente pone los ritos de tierra como regalados no no si puedes jugar maguisa obviamente preparando un turno de maguisa es increíble eso sí que es verdad juega esto porque maguisa sigue teniendo que pegar a la cara sí sí juega esto juega esto juega esto juega esto juega esto limpia y luego ya al siguiente tú no vas maguisa así sí es muy bueno bueno vamos a ver la siguiente también de runico esta carta el mago de las máscaras por 3 esta carta 1 2 3 de runico dorada preludio transforma otro combatiente o amuleto en un golem de arcilla cualquier combatiente vale por si alguien tiene la duda cualquier combatiente o tuyo o del rival y cualquier amuleto transforma dicha carta en una quimera oscura en vez de un golem de arcilla si esta carta ha recibido carga mágica 5 veces o más y eliges una carta aliada aquí os enseño el golem de arcilla que es clásico de los dos clásico clásico y esta carta quizá no la hemos visto tanto un 5-5 con guardia que no puede ser destruido con hechizos ni efectos puede ser destruido al recibir daños de efectos o ataques y tiene guardia y tiene guardia importante una carta súper competente es un removal y también a la vez nos puede ayudar para presionar defendernos me parece que es una versatilidad increíble me parece muy buena lo de la carga mágica 5 bueno esto queda para carga mágica pero claro esto que no sé parece un bicho que puede puede rendir en cualquier mazo de runico por lo menos por esa versatilidad que te parece a ti este mago de las máscaras porque esta carta tiene telita que te parece a ver esta carta más que nada yo la veo en un mazo estilo Kwon por el mero hecho de que ahí las cargas mágicas son muy fáciles de conseguir ya sea por Kwon o por algún otro mazo que no tenga Kwon que vaya cargas mágicas y esté muy fumada la gente para jugarlo así sin Kwon pero bueno que obviamente en donde mejor sinergia tiene es donde se cumpla esa mecánica fuera de esa mecánica también es útil porque al fin y al cabo estás convirtiendo en una cosa dos dos sin habilidades a un bicho del rival o a un amuleto entonces parate a pensar que amuletos hay útiles ahora mismo muy pocos pero más adelante o incluso pensando en el limitado yo ya sabía que el mazo del serafín era imposible que lo volviera a jugar como está ahora mismo las cosas pero esta carta directamente es no puedes hacer con un tres de coste que tiene dos ataques y tres de defensa convertir a un mi super amuleto de coste ocho en el cual he invertido tanto convertirme en un morgaño y él que no y a última el hecho de convertir cualquier cosa tuya en una quimera de estas también hace de que puedas convertir algo que no necesites ya algo que ya ha cumplido su función puede que esta carta haga que se meta en alguna carta más algún amuleto más por ejemplo ahora se va a Clark que Clark te genera ese símbolo de tierra que lo podríamos utilizar pero meter alguna carta más por ejemplo como el la legendaria de coste ocho esta que entra como fragmento que te evita el daño máximo a cuatro esa por ejemplo se puede llegar a jugar en Q-on incluso en alguna carta horrible porque a las malas te da cartas y puede ser interesante pero que no tiene no tiene por qué ser en un amuleto puede ser un combatiente tú para pensar digo por sacarle ya el máximo valor porque convertir un rito de tierra en un 5-5 guardia como que te apetece ¿no? dice hostia estoy convirtiendo este trozo de piedra pero esa es donde la veo más esa es donde la veo más en la la que pone guardianes de de runico la que pone los Shigigamis con guardia y que les da guardia después de poner los Shigigamis ahí ya lo convierte en una quimera 5-5 sí, sí, es cierto también incluso eso el Shigigami este es un típico 1-3 lo puedes convertir el Shigigami 1-3 tiene su función porque mete carga mexicana al morir pero por ejemplo ella ya no cumple ninguna función una vez has desplegado los guardianes si no tienes más forma de generar Shigigamis en la mano no sirve de nada es un 2-2 pues la comete es un 5-5 y también otra cosa cabe en la importancia de nombrarlo si conviertes a un combatiente tuyo en golem de arcilla y tienes activada la habilidad del golem de arcilla legendario no se convertirá en un golem de arcilla legendario hay que recordar que la habilidad del golem de arcilla legendario esta que va a tu líder es cuando entra un golem entonces se convierte en tal aquí no entraría directamente una carta se transforma en sí, es diferente exactamente es como la del serafín el ángel este que cuando salía del tablero de la forma que fuera dejaba caer un serafín en la mesa si la transformabas no entraba ni salía en ningún momento se transformaba exactamente sí bueno, una carta bastante buena un removial que también te puede servir para generar un bichaco gigante yo creo que sí que no la veo no la veo para cambiar metas esta carta no la veo que vas a estudiar nada pero cuando se vayan cayendo las cositas seguramente vaya entrando y como apoyo de la siguiente expansión pues obviamente esta es muy importante porque es que es muy buena no, pero que es posible que incluso se metan un par de copias en un mazo de cuón no lo descarto no, es tampoco tan horrible como para no meterla no, es que estadísticamente es un dos de ataque tres de defensa por tres o sea ya cumple sí, sí anula un montón de cosas te puede quitar un bicho con guardias gigante que no te deja ganar la partida una última voluntad súper molesta un bicho con efectos en la mesa como la araña la araña que vamos a ver al final por ejemplo la convertirías en un golem de arcilla sí, un petrificar pero exactamente un petrificar que costaba tres y pone un bicho encima y si es una cosa muy divertida de la araña esa cuando la nombremos que si este al entrar en la mesa seleccionas a la araña la araña no le haría el efecto a este o sea podrías evolucionarlo y pegar con él sí, cierto porque es tu preludio el preludio es en el trayecto de que la carta desde que apaga su coste hasta que toca la mesa y el efecto de cuando entra un bicho en la mesa es cuando el bicho ya ha entrado en la mesa entonces si tú conviertes a algo en el trayecto no te pega el efecto es como por ejemplo cuando conviertes a un Yurius en otra cosa sí, exactamente no te hace el daño bueno, pues cartas bastante interesantes la verdad por lo menos eso mago de las máscaras vamos a ver la siguiente Gilba bueno, vuelve vuelve Gilba Dracomorfo vuelve a intentarlo vuelve a intentarlo siempre vuelve a intentarlo Dracomorfo superior por 6 un 5-5 con guardia legendaria de Dracónico preludio tu líder tiene la habilidad si solo hay Gilba Dracomorfo superior si está mal traducida si Gilba es el único combatiente que tiene bueno, la única carta la única carta ahí exactamente si Gilba es la única carta que tiene inflinge 5 de daño a un combatiente enemigo al azar al final de tu turno si no hay ningún combatiente enemigo en juego inflinge 5 de daño al líder enemigo este efecto permanece activo durante la resta partida y no es acumulable ¿por qué digo lo de el único combatiente? porque si no tienes combatiente también se activa la habilidad ¿vale? la habilidad se activa siempre que o no tengas combatiente o no tengas cartas porque los amuletos también cuentan espacios o no tengas Gilba una carta una carta que la verdad a mí no me llama tampoco nada es cierto que la habilidad es bastante poderosa si la cumple cuando la juega si está solo al y se cumple pues no está mal pero es un mazo de dragón que no pone cartas en mesa curioso no sé no me no termino de encajarlo ¿qué te parece a ti Nipper? ahora si nos debatimos un poco sobre ello más profundamente ¿qué te parece a ti Gilba? primero que esta carta hasta que Valdein se vaya no va a tocar ni un solo tablero porque en Valdein vas a tener un árbol siempre en la mesa como mínimo o algo que tenga un árbol comido y que cuando se muera deje caer un árbol o sea es imposible que el efecto se active en un mazo competitivo actualmente dracónico si competitivo esta carta es importante en una única circunstancia actual sin saber lo que va a venir en las siguientes expansiones y te vas a reír pero esta carta es Dios en el mazo del heraldo 01 y nada más es Dios ahí y nada más ya está para de contar porque ahí solo tienes un combatiente en mesa y solo tienes una carta en mesa pero ya está o sea que sí que aumentaría muchísimo el burs y todo lo demás pero es que fuera de ahí no hay casi ninguna oportunidad en la cual le puedas sacar partido a esta carta tendrías que o no haber jugado ni un maldito árbol en toda la partida o no centrarte en Valdein y cuando te centras en Valdein que ibas a máquinas en máquinas tienes volumen de mesa constantemente porque es de lo que trataba la mesa en el único mazo actual que esto podría llegar a tener algún sentido en el de evolución es que sí es cierto que a veces tienen mesas vacías en algunos turnos pero son muy poquitos y no sé si te renta a ver su turno es bueno si tienes la mesa vacía y lo juegas y sobrevives no es mal turno pero es que ya está es que lo único que me viene a la cabeza es un mazo de rampé pero al estilo antiguo así que lo único que saca ya son los bichos de costa de A y esto sería algo intermedio y mientras vas sacando los bichos por lo menos que vaya haciendo su habilidad o algo así pero es que el problema de que estás en turno intermedio es de que has gastado 6 manás en lugar de rampear es más valioso rampear que gastas 6 manás sí realmente sí a ver te ayuda pero si tu mecánica es el final de la partida no gastas en esto gastas en rampear no sé lo mismo sacan un mazo en plan lingua o algo así en la siguiente expansión ¿sabes? y entonces tiene utilidad no lo sé son capaces son capaces o es muy avanzada en el futuro o llega un año y medio tarde si es que el único mazo dracónico de la historia que ha jugado algo así es si un bicho no juega sin combatientes que era el mazo de lingua que tiraba amuletos y hechizas para cargar el lingua muy rápido que solo la podía jugar en turnos 10 exacto y era malo tío y era un mazo que nunca ha sido bueno y ganaba partidas pero porque faltaban mecánicas en el juego el tema es ¿por qué me traes esta carta ahora y no hace un año? puede ser que esta carta tenga que ver con la siguiente expansión y ahora mismo obviamente si no la tiene que ver si no tiene que ver con la siguiente expansión es que alguien se la olvidó en un fichero y dice ostras mira lo que he encontrado hemos pagado al artista porque luego la mayoría de cartas que hay de descarte son bichos que ni siquiera son hechizos ¿sabes? que tampoco dice la cine que es descarte hechizo 1 lo demás son bichos y se limita su efecto a nada o a él mismo o sea no puede ser ni siquiera otro gilba tiene que ser este gilba tendría que ser sacar bichos y suicidarlos pero no no tiene sentido es muy extraño no lo tiene es muy extraña esta carta no creo que la veamos esta expansión quizá en un mazo muy meme no y no se me ocurre que locura le podría pasar por la cabeza a The Games en la siguiente expansión para que en Dracónico esto entrara tampoco Lingward Lingward reeditado mejorado que son capaces porque Lingward es horrible tendrían que crearlo bien hecho sí pero aún así en Lingward jugabas amuletos bueno pues pero podrías jugarlo solo con hechizo ay ay bueno vamos a ver la siguiente carta sí por favor el del madre mía tío el nombre este Pachycephalosaurio tío Pachycephalosaurio tío Pachy Pachy diamantino en la Pachy por don dos do natura dracónico piesitos si has descartado alguna carta de tu mano durante este turno obtiene la habilidad de evolución sin usar punto de evolución y con la evolución inflinge 2 de daño en combate de enemigos y al líder enemigo, bueno, pues carta para el mazo de descarte mazo que ahora se juega con evoluciones y realmente la carta es bastante buena, es un mazo que descarta mucho ella obtiene una habilidad de evolucionar gratis, así que no gasta tus evoluciones que son muy preciadas y encima saca 2 puntos de daño y vale 2, no sé, para el mazo de evoluciones me parece una carta bastante buena ¿qué te parece a ti este piso, Nipel? pues a ver tiene un coste por el cual puedes pensar en jugarla como la mecánica que cumple porque dice, si has descartado alguna carta de tu mano durante este turno o sea, eso es muy sencillo con esta clase, sobre todo porque tenemos hasta un hechizo de coste 1 que lo cumple puedes cumplir un turno muy bien en torno a ello o sea, no hay ningún problema para que esta carta moleste en ninguna circunstancia y 2 puntos de daño a un bicho a la mesa que no está nada y 2 al líder que es lo importante eso está muy bien porque 2 de daño al líder implica que es como si este bicho tuviera salto si tuviésemos Nessie jugado haría 2 de daño a 2 combatientes y al líder al 3 correcto bueno, no en lo Nessie la verdad eso si descartas claro, claro, claro esto es con la evolución no está ligado simplemente no, no, no que aprovecha una vez esa mecánica ella dice ah, pues mira que puedo evolucionar gratis si, no te da más descartes es cierto pero aprovecha los descartes entonces que también a ver, no es un receptor de evoluciones lo que sí es es una carta que para si vas a lo loco jugando tus evoluciones pues que te puedes seguir jugando evoluciones tú más avanzado en la partida no la veo como una carta para un mazo de evoluciones per se sino un mazo de descartes como el que hay ahora se ve que lo que han querido como han visto que el mazo de descartes ha ido por por esa vía por la vía de que sea un mazo con evoluciones para ganar con Ceu y eso pues ha dicho bueno por una carta más para apoyar el arquetipo está bien no lo veo mal o sea que en capo es un arquetipo que tampoco es competitivo que puede llegar a ser competitivo que es una carta muy estable porque hasta fuera de un mazo de descartes entraría ya que hace dos de daño a la cabeza y a dos a un bicho la evolución es mala un coste de dos que hace exactamente dos de daño es que además es eso dos de daño a un bicho en la mesa puede hacer de que este bicho limpie dos al mismo tiempo de que está haciendo dos de daño a la cabeza o sea es muy completa muy rentable ese daño muy buena vamos a ver nigromante legendaria natura por cinco un tres tres con un armadillo tío devorador de pesadillas un armadillo que chulo tío vale ponte el tres con embestida última voluntad activa uno de estos efectos al azar restaura dos de defensa a tu líder o agrega dos sombras a tu cementerio preludio activa nigromancia cuatro invoca un devorador de pesadillas repite este efecto hasta llenar tu lado del tablero pues me parece una carta con una habilidad muy buena tiene embestida y luego tiene última voluntad eso para el mazo de natura es increíble para cargar a tot y luego aprovecha muy muy bien la sombra porque estamos cambiando cuatro sombras por un test tres con embestida que puede llegar a recuperarnos la sombra o curarnos me parece una carta muy muy buena para el mazo de natura ¿qué te parece a ti este devorador de pesadillas pues que es la mascota perfecta para gremory porque gremory una vez activa su efecto todos los costes de nigromancia pasan a no importar es un eachar impostor con menos estadísticas con menos efecto real pero que sea aleatorio de última voluntad eso es un poco en detrimento de la carta porque si te curas vida y tienes toda la vida no te importa si agregas sombras siempre es beneficioso entonces tienes energía en en el mazo de gremory básicamente es en donde de verdad le puedes sacar partido no pero el mazo de hades te estás diciendo porque gremory se juega en hades y también se juega en alguna natura si si a ver es que en ambos los dos sitios porque en el de hades no me gusta no lo termino yo de ver en el de hades es que a no ser que juegues a gremory no le vas a sacar partido exactamente te va cambio en un en un natura si que lo veo incluso en un mazo mi rey sin natura tampoco es mal no es mal bicho la verdad mira lo malo que hay no flaqueas un poquito de sombras como para poder costearte que cada bicho que entre en la mesa de estos cuesta cuatro sombras yo creo que contener a ver si tienen turnos cinco ocho sombras que no es tan difícil se puede es un turno bastante potente me parece al turno de Cerberus antiguo sin tener que gastar evolución o algo así lo bueno es que tiene en vestida él y todas sus copias eso es lo más importante es muy bueno todos tienen un tema de voluntad todos tienen en vestida y aun encima si te toca el combo perfecto pues cada uno de ellos te daría de dos sombras es una carta que va muy bien en prácticamente todo costes un poquito elevados de sombras sí pero es que hay mecánicas para poder mitigarlo yo creo que se va a utilizar en natura y ellos tienen muy pocas cosas que gasten sombras normalmente lleva el hechizo este de resucitar de nuevo y el coste de dos este que tiene golpe letal y y las versiones que llevan a Gremory la versión así que en ese mazo puede estar muy bien piensa que es que en el de natura las sombras tampoco te importan nada exactamente nada en absoluto las puedes gastar con este bicho y puedes llegar a tirar una tost incluso al 6 o barbaridades así que está muy bien eso ya es un poco eso ya es un poco exagerado totalmente he visto todas al 6 en el meta de ahora pocas veces pero la he visto madre mía es difícil que te jugó en turno 1 y 2 las 3 copias de la la guay fue esta que cuando muere te da una sombra me jugó muchos bichos son 10 bichos no es fácil bueno con esas chicas cada vez que muere una de ellas es como si mueran dos vamos a la siguiente que es una carta muy interesante muy muy interesante es la mejor para mi gusto por atrás un 1-2 esqueleto imperial también en natura preludio invoca un tesoro escondido que el tesoro escondido esto es por el coste 3 vale simplemente por 3 te mete el tesoro escondido con un amuleto que coste 5 este amuleto es destruido si un combatiente aliado es destruido y cuando se destruye última voluntad roba 2 cartas restaura 2 defensa tu líder y agrega 2 sombras que son 3 porque se rompe el amuleto evidentemente ahí está nada mal ¿no? dice bueno no está nada mal y es que te ha muerto un combatiente por lo tanto estamos contacto con otra sombra sí sí muchas sombras aumento 6 invoca también una reanimación prohibida que es esta otro amuleto coste 5 amuletos que no se jugaron y ahora pues mira no se jugaron se jugaron créeme estos se jugaron ¿se jugaron algo? sí sí cuando salieron se jugaron por la cantidad absurda de sombras y cuerpos que ponían en mesa este amuleto es destruido si un combatiente aliado es destruido última voluntad invoca un leech y un zombie el leech es un 4-4 y el zombie es un 2-2 así un 4-4 y un 2-2 que estamos pagando 6 y además esto evoluciona es decir que puede morir también y como muere activaría los dos amuletos me parece una carta con un valor increíble tan increíble que me parece que se podría jugar en cualquier mazo enigromante la verdad no voy a decir esto en natura no no es que yo creo que cualquier mazo enigromante aprovecha esta carta pero vamos se ha vuelto el mejor generador de sombras del juego es que fija bueno ¿qué te parece en hiper? dime este esqueleto imperial tú pares de pensar en jugar a este bicho con un núcleo en juego es estúpido son una barbaridad de sombras serían una de él los amuletos ya dan dos más más el otro amuleto que dan otras dos más los otros dos bichos cuando mueran que dan otras dos es más incluso una de él el amuleto dorado el del tesoro escondido da una al romperse y dos por el efecto romperse estamos hablando de cuatro ya el otro amuleto daría una más y pone dos cuerpos en la mesa que son otras dos potenciales son siete sombras por un bicho que te ha costado seis y ella ha evolucionado gratis sí más núcleos son diecisiete que son una una barbaridad y ella la ha evolucionado gratis no, sí, sí ni siquiera te has gastado un punto de volumen yo te como el núcleo totalmente que tú paras de pensar esto jugarlo en turno seis el cambio drástico que hay en la mesa es una locura totalmente y los dos amuletos tienen última voluntad si estamos pensando en Thoth sí, sí es que mejora el mazo de natura porque carga Thoth una barbaridad y luego en Adept también es increíble porque genera una barbaridad de sombra y te defiende no sé todo bueno muy buena carta otra cosa también en el mazo de Hades en el mazo de Hades tú cuando juegas Hades por atajo limpia la mesa al limpiar la mesa después de limpiar la mesa se activaría el efecto de los amuletos por lo tanto acabarías con un 4 4 y un 2 2 en la mesa después de haber hecho el mega área sí o sea es que demasiado buena el conjunto el conjunto de la carta las posibilidades infinitas que tiene en todos los en todos los formatos que han existido de Nigromante que solo no caben en máquinas porque no es una máquina ya está es la típica carta que siempre ha hecho que Nigromante estén a rival eran las cartas que te metían un efecto tan poderoso ese turno que le sacabas tanto a rival que ya ibas ganando la partida yo siempre pongo ejemplo a Cerberus pero es que yo me acuerdo de Cerberus que la jugaba te ponía dos bichitos le evolucionaba mataba algo y ahora cuando mataban esos bichos se llevaban daño y ya te había dado un valor increíble este tipo de cartas los veo eso cartas que te dan un valor muy muy grande y el rival pues tiene un problemón tiene un problemón muy gordo tiene que lidiar con una mesa que dices pero que ha pasado que ha pasado aquí donde ha salido todo esto y que encima te has curado o has robado si es que la carta es una maravilla si sobre todo es eso de que si tú vas segundo esta carta uff puede causar muchos problemas y Nigromante sabemos por experiencia propia de que o está en el pozo o está en la en la cima totalmente un pequeño empujón y puede hacer que se caiga del trono o que suba él totalmente bueno vamos a la siguiente oh aquí está la carta que hemos mencionado al principio araña de la ruina por 10 un 5-10 legendaria de vampirico natura también si este combatiente entra en juego durante tu turno fíjate que dice entra en juego los combatientes enemigos no podrán atacar hasta el final del turno del oponente cada vez que el oponente juega un combatiente dicho combatiente no podrá atacar hasta el final del turno del oponente una vez por turno y lo que realmente hace que la carta sea algo interesante porque vale hacer eso en turno 10 como que no como que no fragmentos cuenta regresiva 10 cada vez que un amuleto aliado entra en juego durante tu turno sin incluir esta carta resta 1 de la cuenta regresiva de este amuleto última voluntad invoca una araña de la ruina vamos que ponemos un amuleto con cuenta regresiva 10 que va a ir disminuyendo como para el amuleto una vez por turno y luego si vamos jugando arbolito aumentamos ese ritmo de disminución y pueda ser que la araña salga bastante temprano quizás en un 6 7 no lo sé no sé cuántos árboles puedo jugar por turno vampírico pero carta interesante no es que no la veo una barbaridad de carta pero luego vamos a ver que en esta expansión robar con vampírico natura va a ser muy bueno y va a ser que puede que se use ¿qué te parece a ti Iniper esta araña de la ruina? pues he visto a la gente sobre reaccionar sobre esta carta diciendo que era una medida de locura a mi me parece que no no es tan locura es una carta más bien normalita porque si su efecto es muy bueno pero sus costes hay que pagarlos no hay que olvidarse de esa parte por fragmento 2 cuenta regresiva de 10 estamos hablando de que potencialmente es turno 12 tienes que tú preocuparte de bajar ese número para bajarlo tienes que tú andar jugando amuletos que no tienen por qué ser arbolitos pero obviamente los arbolitos es la mecánica más la más hay pocas amuletos además en imperial ¿no? bueno puedes jugar amuletos neutrales o alguna cosa rara pero si normalmente será no, a ver sí o incluso los que te hacen daño a ti y al rival por turno que hay algunos que te proporcionan robo reciben un punto de daño por turno o sea hay unos cuantos amuletos jugables problema estamos encasillando esta carta en control de vampírico y eso ya es un pequeño problema de verdad porque actualmente vampírico lo que tenemos presente es máquinas de vampiro que es agresividad pura y dura en mesa o burst que es daño contado a la cabeza y si el rival se empieza a curar ya entras en problemas por eso flaquea un poquito comparado con mono es una carta pensada para la siguiente expansión actualmente se puede jugar natura de control de vampírico si se puede jugar pero flaquea por eso esa carta a ver que es lo que sale para ella actualmente yo la veo una carta bastante flaquea hasta que vamos a ver la siguiente carta ahora que me parece que con la siguiente carta aún con la siguiente carta esta sería una carta de apoyo porque la otra es la que hace las cosas esto no gana la partida ¿vale? pero te puede dar turno yo creo es la tipica lo bueno que veo de esta carta es que ralentiza el meta bueno el meta el enfrentamiento ese entonces te puede llegar a dar los turnos necesarios para hacer una jugada más elaborada más cómodo simplemente una cosa también muy importante decir desde que cuando entra bloquea a todos los combatientes rivales pero a partir de ese momento mientras está en la mesa por turno el primer combatiente que entra en el rival es el que sufre el efecto los siguientes no exactamente o sea no te estaría parando la rinocaracha de este bicho y por ejemplo si salen del mazo no cuentan porque son jugados claro bueno entran en juego ¿no? a ver cada vez cada vez cada vez como oponente juega un combatiente si sale del mazo por ejemplo una esa esa es materialización no se vería afectado por ejemplo relay seguiría pegando con el salto no para relay es muy importante que no pare porque mira si parase a relay esta carta sería mucho mejor pero muchísima más a ver si parara relay pararía también la rinocaracha la rinocaracha por ejemplo lo bueno es que tú la puedes jugar te la devuelves y ya está y la vuelves a jugar la primera vez que la jugaste es la que se comió el efecto o sea es muy flaca esta carta si quieres evitar que te maten por asalto te podría salir incluso más rentable jugar al ángel este de coste 2 que reduce en 2 el asalto de los combatientes bueno pues nos vamos a ir a una de las cartas que esta es la que ha escandalizado a la gente y con razón estas son las más rutas que hay y con razón porque esta carta tiene tela bestia inmoral si es que no me lo hice inmoral enloquecida si es que si es que lo hice el nombre señores yo no estoy inventando nada por 3 un 3-3 es natura dorada de vampírico preludio si algún amuleto aliado en juego inflige 2 de daño a un combatiente enemigo ya solo leyendo eso tú dirías bueno esta la mete en un mazo burn porque en mazo burn juega un amuleto y hace 2 de daño pero al combatiente bueno no no te engañes el preludio seguir haciendo control seguir haciendo control pero el preludio el preludio no importa el preludio podría ser preludio nada y seguiré estando rota evolución tu líder obtiene la habilidad cada vez que una carta es agregada desde tu mazo a tu mano durante tu turno incluyendo cartas robadas inflige 1 de daño a un enemigo al azar líder o combatiente repite este efecto x veces x es igual al número de cartas agregadas este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable es decir que si robamos una carta vamos a hacer un ping que va a ir a un bichito o a la cara de forma aleatoria eso no lo podemos controlar si robamos por ejemplo con una pesadilla pues ya se dos de daño pero si robamos con el dios del acero pues ahí ya puede rechazar entre 7, 8, 9 6 dependiendo de lo que hayamos comido con él ¿no? gratuito solo por solo por robar me parece una barbaridad me parece algo que que se han pasado mucho y ¿qué opinas tú ni perder esta bestia inmoral? pues que para mí que es político no me lo explico a ver las energías de esta carta son infinitas ¿por qué? a ver tiene es el objetivo prioritario de tu mazo a la hora de recibir evoluciones o sea ignora cualquier otra carta esta tiene que evolucionar la primera de todas a partir de ahí haz lo que te apetezca pero evoluciona esta por favor el efecto de preludio tiene una pequeña importancia porque tú vas a control con este tipo de cartas vas a control robar cartas entonces el mazo también tiene anereya porque tiene la misma sinergia por supuesto es un mazo que seguramente tenga mucha utilidad de la avaricia entonces está muy bien eso si a eso le sumas de que tienes también una mecánica de arbolitos eso es robo constante no está nada mal si la juegas el de preludio hace dos puntos de año a un bicho estamos hablando de control normalmente el rival es el que lleva la iniciativa y tú es el que le vas frenando hasta que tienes tus mecánicas reales exactamente entonces ahí has dos de daño a un bicho a la evolución a la de él tenías un 5-5 que podía hacer daño a otro o sea estás limpiando dos bichos en un mismo turno y activas esa aberración de habilidad que lo importante es a partir de lo que has dicho el dios de acero tiene una curiosidad muy divertida que ¿cuándo hace el daño el dios de acero? a entrar en mesa exactamente ¿cuándo roba? cuando entra en mesa bueno ¿cuándo roba? después de hacer el daño exactamente primero haría el daño de los 6-7 lo que sea por su habilidad del dios de acero y luego haría el daño de robar ¿no? luego tu líder haría el daño aleatoriamente entre los que hay sobrevivido sí que está haciendo dos daños dos veces una un bicho y otra madre mía es que me parece me parece inmoral el tema el tema es que es una carta demasiado buena para lo que para lo que va a quedar en vampírico porque vampírico va a perder todo lo de las máquinas lo importante si queda algo de máquinas que va a ser el dios el ángel dual y alguna cosa rara que quede por ahí neun pero sí te deja muy buena mesa pero ya está no es como mono que gana neun neun no va a entrar neun no va a entrar porque si no tienes algo que le pueda comer depender de un bicho que solo es importante cuando evoluciona seguramente permanezca un poquito cuando cambie la expansión o la mini expansión esta si se juega en el mismo mazo que este permanecerá un poco por la costumbre de la gente pero es antisinérgico porque sin máquinas es que no sé cuántas máquinas van a quedar cuando rote Steel Rebellion pero no deberían quedar muchas quedan muy pocas las máquinas recibieron muy poco apoyo 4 o 5 máquinas con suerte y sin sinergias lo más duro es que sin sinergias son cartas que eran apoyo no son cartas que se sostengan por sí mismas entonces de por sí esta carta es definitoria de un mazo es como Spartacus Spartacus es el que está centrado en el mazo pues jugará Spartacus y a partir de ahí tirarte la mano constantemente al cementerio pues ya está esto es lo mismo esto es la juego a ella la evoluciono tengo un bicho 5 algo en la mesa que está ahí molesto es difícil que se muera y a partir de ahí vas a mecánica de avaricia tu mazo se va a basar en avaricia en este momento porque tú vas a estar robando más cartas de las que toca por turno solo por es que encima para pensar una cosa el rival cede turno y sabe que se va a comer un tiki de daño porque tú robas la carta al iniciar tu turno así de simple cuando juegas la deidad en turno 7 ya son dos por turno encima y la deidad también al final tú no puedes hacer daño es que el mazo de natura va a ser muy potente lo que va a ser es que le van a matar al dios directamente y al máquina el mes que queda pues le van a meter esta carta yo creo que van a ser los mazos vampíricos el mazo de natura con algunas cartas de daño más el dios más esto y luego el de máquinas con esto y es que el dios va a estar con el ángel dual y consigo mismo pero que viendo la mecánica que tiene esta carta va a ir incluso merecer la pena tirar un dios sin que se haya comido no solo la máquina que se va a comer todo lo que tengas en la mano porque eso lo sabemos pero que reduzca el coche o no de las cartas que viene da igual si lo que quieres es robarla una mísera patinadora hace un tiki de daño tío también es que cualquier carta de robo mejora infinito es muy estúpido es que vas a tener a la patinadora para robarte al ángel dual y al y al y al dios vas a tener al ángel dual y al dios y ya está o sea tienes un máximo de 9 cartas o un mazo de 40 no está mal no está mal porque tu mecánica tienes que ahí meter cosas como esta tus robos y aparte las cartas de avaricia para tener una agresividad real por si no se toca esta carta no hay que acentrar todas las mecánicas en una carta que de por si no es finisher es una carta que es molesta van a tener su ruta de victoria seguro seguro esto es una carta que sin al menos va a tener varias win conditions el mazo esto es gratis esto simplemente es que te da algo gratis que es lo que veo yo que parece una tontería porque si con el dios del acero si es muy bestia pero nada más que robar ese puntito gratis todo turno solo por robar una carta se nota es que seguramente vamos a ver algún mazo en el cual sea full robo para buscarte a este o encima que encima es que es mecánica si tú quieres una carta y tu mazo se basa en robar constantemente es más fácil que la encuentres que si no tienes mecánica de robo y además hay también cartas avaricia que ganaban asalto claro así que nada más que pegándole a la cara y tirando daño yo que por eso puede ser incluso el mazo de boom boom robo ¿no? sí es que eso es eso muy estúpido y que eso sea bueno ya lo vamos a ver es que lo vamos a ver va a ser increíble va a ser horrible esta carta es de las que vamos a ver nada más salirla a mi expansión sí es que este tipo de cartas lo que van a hacer lo que va a ser es que de cada 8 que juegan en ladder van a ser de cada 10 que juegan en ladder 8 van a ser vampíricos por culpa de esta carta tanto tanto no recordemos que seguirán existiendo de las otras clases y no perderán nada cuando empiecen a perder cositas entonces va a tener una sustitución rápida ojalá no no sean todos vampíricos ojalá sea verdad este más o menos como ahora que está un poquito repartido yo prefiero un meta en el cual puedes jugar de todo un poco por supuesto vamos mucho mejor vamos a ver la siguiente que ya va por clerical mi carta es muy interesante la de clerical coste 5 garuda alas del paraíso 4-4 legendaria preludio invoca desde tu mazo al azar un amuleto y un combatiente de costo más alto con un costo de x o menos excepto garuda alas del paraíso si dichas cartas tienen poder de preludio excepto elección y efectos que permiten elegir su objetivo dicho efecto se activa una vez x es igual al número de amuletos aliados que han sido destruidos durante esta partida carta con una sinergia directa con amuletos que mientras más amuletos hayamos jugado mejor va a ser su habilidad que te parece niper te dejo esta es tu clase que te parece este garuda es una locura a ver te está diciendo de que te puede activar preludios vale hay una carta que se juega en el mazo de asaltos este natura de clerical que cuando tú la juegas sobre todo hay en el imitado hay un mazo que es de la iglesia que atacan con el culo los combatientes y tú tienes muchos bichos que tienen asalto pero mucho culo vale pues hay algunos de esos combatientes que cuando entran en juego de preludio te buscan otro combatiente y lo ponen en mesa y les da más uno la defensa a todos o sea estarías metiendo por este un amuleto que puede ser el amuleto de Mjorsken puede ser la propia iglesia y solo llevar la iglesia en el mazo y al mismo tiempo meter los bichos que tienen asalto y gran culo o sea es un es una mecánica de megaburst a la mesa con un bicho que cuesta 5 es muy bueno lo que pasa es estamos hablando de que te llena él ocupa 3 huecos de serie porque estamos hablando de que cuando él entra mete 2 cosas y no controlas lo que mete si tienes muchos amuletos cada amuleto tiene su momento en el cual ser jugados no es mira juego todos los amuletos que tengo porque me sobran en la mano y los voy dejando caer no no tienen sus timing porque tú quieres que se rompan en el momento apropiado eso es más complejo a la hora de centrarte en que quieras que te jueguen algún amuleto de cuenta regresiva si no tienes amuleto de cuenta regresiva entonces es mucho más fácil pensar en esta carta y lo que se me ocurre a mí más fácilmente es en la mecánica de la iglesia a lo mejor volvemos a ver algún tipo de mecánicas en el entorno de ello pero actualmente actualmente no sabría yo donde utilizar en rotación a ver a mí lo primero que se me viene a la cabeza son dos mazos el primero en natura porque rompe un millón de amuletos sí por lo menos la versión más como se jugaba antes ¿no? con la ratoncita y esa versión que ya no se juega hace muchísimo sí pero los amuletos los fabricas sí pero en ese mazo sería simplemente intentar llegar a una equis muy alta y sacar algún combo del mazo ¿no? específico como puedas jugar mucho por turno como puedes subir la equis muy rápido pues eso y lo otro que se me ocurre es mazo que se está jugando algo que no es que no es mucho que ahí es el problema que tú dices mazo que va con fragmentos si es un poquito mete a amuletos que sacan bichos con asalto y algunas cosillas así quizás meter algún bicho más con asalto no lo sé tío ese que veo lo veo complicado la carta me parece muy buena pero que te dé realmente lo que esquiar en el turno que esquiar lo veo difícil pero me parece bastante probablemente el único el único el único momento en el cual se podría sacar un partido real o sea que no sea fútbol aleatorio y que toque lo que tengan que tocar porque estás buscando dos cosas aleatorias no es tan sencillo sería eso que estoy diciendo de que solo tengas una iglesia en todo el mazo y vayas a asalto de iglesias si pero lo que dice es simplemente jugarlo en turno 5 que se haya roto algún amuleto para que la X sea uno y la iglesia valía uno y te saca la iglesia para el imitado quizás en el imitado ese mazo está muy popularizado en el imitado quizás se juegue ahí como en rotación actualmente no la veo esta es una carta de apoyo para la siguiente expansión si yo creo que esta carta es totalmente eso es la siguiente expansión igual que la siguiente yo creo que la siguiente expansión van a sacar cosas de amuleto como ya han sacado una cosa si dime yo lo digo yo sigue sigue que lo importante de esta carta no es la utilidad que se pueda sacar ahora mismo sino lo que es como carta sin pensar en mazos sin pensar en metas que hace la carta de por si por 5 es un 4-4 que te va a meter dos cosas en la mesa gratis y las dos cosas en la mesa son de coste X igual al número de amuletos que han sido destruidos durante toda la partida si me había olvidado ¿sabes con qué carta tiene una sinergia increíble? con la legendaria que sacaron hace poco que también sacaba dos cosas el mazo porque se activaría el preludio porque se activaría el preludio porque la sacarías y ella también sacaría cosas y podría llenar la mesa entera eso acabaría siendo un problema porque él ya ocupa tres huecos y el otro ocupaba tres huecos no hay seis huecos en el juego eso sí es verdad saldría un bicho de menos es una carta que actualmente no tiene un apoyo real no lo tiene te dirías que ya te digo en el mazo ese que te digo yo de la iglesia yo juego un amuleto de Mialosken y llevo el hechizo dual que te fabrica un Mialosken y ya está o sea no no es fácil pensar en que esta carta sea útil actualmente para el mazo de natura a ver se en el mazo natura lo bueno que tiene es que corre la X sube muy rápido yo en el mazo natura para una jugada de llevar un bicho de coste 5 o un amuleto de coste 5 de coste 4 y jugar esto para hacer el combillo no lo veo mal pero tiene que ser algo muy específico ya y eso ya estamos metiéndonos en mecánicas más cercanas al rayo que lo que es clerical actualmente no hay nada que te lo vaya a buscar este señor que de verdad le puede sacar partido actualmente es que tampoco es que no haya amuletos que sean una barbaridad ahora mismo ahora los mejores amuletos son bichos que se convierten en amuletos y esos son bichos son fragmentos es el problema son fragmentos y esto no saca fragmentos es lo que tú dices cuando saquen cartas nuevas de clerical que van a sacar amuletos seguro esta carta va a ser mejor y por eso me preocupa la carta esta que convierte los amuletos en golen de arcilla si exactamente que se empezará a usar cuando clerical esté ahí habrá que sacar habrá que sacar amuletos que sean buenos pero no no muy caros para que no te hagan eso y que sea horrible habrá que verlo ahora vamos a la siguiente que también porque esto es un poquito más importante ángel filántropo la dorada de clerical dos dos por dos preludio agrega a tu mano una copia de un amuleto aliado si dicho amuleto es un gran árbol de enaterra cambia el costo de la carta agregada a cero evolución resta uno del costo de un amuleto de tu mano es decir que podemos clonarnos cualquier amuleto que queramos y si encima si hay un arbolito lo reducimos y con la evolución reducimos otro amuleto para ser un dos dos por dos tiene dos posibles reducciones en natura me parece que tiene un valor bastante interesante esta carta que te parece a ti mi per este ángel que actualmente no hay un amuleto target al cual tu le puedes sacar partido a no ser que sea un bicho que se ha convertido en fragmento porque si los fragmentos recordemos que una vez se convierte el comandante en fragmento el comandante no existe existe el amuleto entonces si te devuelven ese amuleto tu tienes el amuleto en la mano del coste que corresponda ese amuleto en ese sentido pues por ejemplo tu te conviertes a un combatiente en fragmento y te lo clonas y te lo podrías poner en la mano y podrías hacer un turno bastante chulo pensando en tres turnos en adelante como todo lo que son amuletos de contra agresiva de clerical exactamente es una carta que presenta mesa para más adelante ocupando huecos que no necesitas en ese momento de por sí es una carta bastante interesante la evolución un poco triste no hay un amuleto ni ningún tipo de concepto con la evolución parece una tontería pero te puedes puedes tener dos árboles por cero ¿eh? que no está ya pero ¿en qué los sacas? ¿en qué los gastas? no digo los árboles en árboles a ver esta es la versión ella es la versión de clerical para la carta que te dije yo que es bronce de runico de arbolitos de que tú lo metes el alquimista este emocionado y coge un amuleto que tengas ahí y si es un árbol te lo pueden costecer una mano no sé me parece interesante puede que la anterior no sé pero esta puede que se juegue algo de runico de clerical antes de que acabe la expansión es que no se ha jugado nada ha sido un mazo es que los nefeos que tuvo y las cartas que se fueron a ilimitado quedó muy coja esa forma de clerical está muy muerto entonces esto pues plantea de que a lo mejor en un futuro si avanza la historia de Belfomet y lo derrotan y la naturaleza prevalece sobre las máquinas pues imagínate que la siguiente expansión es de las árboles han ganado las máquinas madre mía me apoyo a Valdain es que me lo estoy imaginando y lloro no por favor Valdain que muere en la historia me da igual imagina Valdain muere en la historia y borra la carta del juego eso sería inaudito sería como el reward de cierto campeón del LoL eso no lo han hecho ningún juego de cartas ¿verdad? matar a a un personal de la historia y quitar las cartas sería curioso por ahora que no recuerdo sería curioso bueno pues esta carta no se puede usar porque ha muerto venga que bueno no pues ya vamos por dimensional si estamos terminando estamos terminando ya oso mecánico al menos ahora ahora es bastante más sencillo que lo que hemos hablado antes si por 6 un 6-6 es máquina y natura tiene embestida el oso de te lo tiene todo cada vez que un combatiente máquina o natura aliado ataca restaura un PP al final de tu turno si tienes 1 o más PP restante inflige 5 de daño a un combatiente enemigo al azar si tienes 3 o más PP restantes inflige también 3 de daño a todos los enemigos líder y combatientes estamos aquí hablando de un bichito que es máquina de natura eso es muy bueno porque es la comida perfecta para ese dios que todo el mundo ama tiene embestida y al pegar él va a recuperar un PP pero cualquier bichito que pegue es un PP también recupera un PP algo muy interesante es que su habilidad no es un preludio su habilidad es mientras él esté en mesa entonces le da un poco de sinergia con la carta que veremos después ¿qué te parece a ti este oso mecánico exterminador Nipper? la carta de por sí es muy muy buena incluso sin pensar en máquinas o natura porque ahora mismo dimensional con lo que triunfa no necesita defender de máquinas o natura y recordemos que en el mazo de artefactos hay formas de recuperar PP también o sea que no necesitamos incluso aprovechar su mecánica simplemente aprovechar su habilidad de cuando te sobra mana al final del turno y que por sobrarte uno hagas cinco de daño a un combatiente eso es un hechizo de coste dos de forestal o sea no hay ninguna tontería y que si te sobran tres PP que es un poquito más complicado pensando en dimensional que te sobran tres PP a no ser que el mazo esté destinado a ello como había el mazo este que salió al principio de las expansiones estas últimas que era de que te sobraba mucho mana al final del turno y hacías cositas pues sin depender de ello podrías llegar a quedarte con tres manas al final del turno no sé pero es que a lo mejor te compensa el quedarte con sus tres manas por el daño que haces a la cabeza que son tres de daño a la cabeza y eso no es nada diseñable es más que una IO con su evolución o sea es muy completa la carta en todos sus sentidos porque 6-6 con embestida por 6 bien recupera PP si ataca si cualquier combatiente ataca que se cumpla máquina o natura incluyendo aunque él muera el hecho de atacar ya te devuelve el papel aunque después se muera porque es como un impacto solo que no se llama impacto eso es completísimo en todos los sentidos yo creo que puede hacer que se juegue algo más el mazo de máquinas de dimensional que se ha visto muy poco o sea ha jugado mucho el artefacto y el de máquinas no que además el de máquinas lo único que tenía te lo tenías que jugar al balfamez porque era la única forma que tenía el mazo de ganar no tenía otras cosas era todo RNG y esta carta sí que te da te da algo más te da una forma más de ganar la partida no sé me parece bastante interesante y sigue siendo un 6-6 con embestida que te recupera un PP es que para darte pensar esto recordando cartas antiguas la salamandra de dracónico por ese mismo coste era un hechizo que hacía 3 de daño a un bicho y 2 de daño en área y era por coste 6 y no hacías nada más este por coste 6 haces eso y si haciéndote gemanejes te quedas con 3 pps al final del turno hace una locura de cosas y te has quedado un 6-6 en la mesa es muy muy buena esta carta pero muy muy buena también una cosa muy buena que tiene es que al no ser una habilidad que tengas que activar tú o sea simplemente es la carta existe pasan cosas entonces entreguía en sinergia con la siguiente que vamos a ver que me parece bastante mala pero seguramente pues cumpla alguna función con esta si no fueran a poner esta carta sería basura solución sería basura como la de dracónico vamos a ver la siguiente de que carta estamos hablando de la sopa de tortuga esta de la tortuga lanzarrayos por 5 1-1-5 en máquina de natura también fíjate dimensional tiene más cartas híbridas que nadie pero muchas más es increíble porque están luchando desesperadamente porque las jueguen sí sí totalmente preludio invoca desde tu mano un combatiente máquina o natura dicho combatiente obtiene poder de embestida y es devuelto a tu mano al final de tu turno no pues lo que hemos dicho tiene una sinergia muy buena con la carta anterior porque cuando la bajes vas a aprovechar esa recuperación de PP si tienes máquina en la mesa incluso evolucionando la tortuga con una Evo más lo otro ya recuperas dos PP y puedes llegar a jugar otra cosa o lo que tú quieras quitando la combinación con la legendaria anterior siempre puedes bajar un berfomet limpiar pero es mucho peor pero bueno estando en la legendaria anterior y siendo máquina y natura creo que se puede llegar a verle hueco en un mazo de máquina ¿qué te parece a ti Nipper esta tortuga lanza rayos? que tiene tiene un problema de mecánica con la carta que hemos visto antes pero un problema muy serio porque no se activaría la otra no se activa la habilidad final no se activa seguro porque son las la tortuga dice que al final del turno la carta que has metido es de vuelta a la mano y como esta habilidad ha entrado antes que la otra carta y la otra carta tiene que estar presente para hacer la habilidad entonces no se activaría nunca activaría la segunda activaría la primera que es recuperar los papés exacto los papés sí que los recuperarías pero porque la carta existe si tiene alguna máquina en la mesa no está mal pero el tema es que como las habilidades se resuelven de izquierda a derecha entonces esta habilidad fue jugada antes lo bueno es que sí que la puedas jugar al turno sin gola tortuga hacer algo recuperar papés y hacer una cosilla y luego en turno sale y la vuelve a jugar pero aún así es que es muy mala porque otra cosa que se planteó la gente era jugar al gorila y el gorila no se activaría tampoco porque es un preludio sí, un 8-8 es lo mismo es que estás invocando un combatiente no lo estás jugando no es que te diga juegas un combatiente por coste cero y ese combatiente adquiere en vestida y es de vuelta al final del turno no, no es que lo invoca y ahí pierde todos los efectos es como cuando jugamos a Jaquel Jaquel tenía esta misma mecánica solo que no estaba limitada a máquina y natura y ¿para qué servía? pues tú jugabas a Israfil y Israfil hacía su área pero no te curaba que Israfil lo que tenía de preludio que la gente no se acuerda de que Israfil tenía un preludio por cuestiones obvias era de que te curaba no se acuerda nada claro, tú la querías por Sahaquel que hacía las cosas ya está sí, esto es algo parecido pero no es tan bueno es un muy limitado es muy, muy y además que solo funciona bien con esa carta porque con otras cartas sí, está limpiando realmente mata a un bicho pero ya está por 5 lo que está haciendo es limpiar a un bicho y dejar un 1-5 que es bastante mediocre aunque claro si el 1-5 si el 1-5 no te lo matan es cierto que al siguiente turno cuando juegas la otra va a tener una máquina más para recuperar PP puede que no esté tan mal luego en la práctica real puede que luego no sea tan mal es un 1-5 sin habilidades y un 1-5 sin habilidades que has pagado 5 por ello para poder realizar un turno de respuesta es muy lento si te parece muy poco si si hubiera cartas que tuvieran asalto que cumplan esas condiciones y que tuvieran importancia real pues entonces te diría que otra cosa pero es que todos o tienen un preludio o no son de la categoría todas las máquinas o natura tienen un preludio y poco más a ver luego que viene la siguiente expansión pero ahora mismo esta carta es muy muy mala no la podría tan mala como la legendaria del acónico pero ahí anda la cosa pues vamos a ver esto y ahora vamos con la última hablando de amuletos para que te lo conviertan en un Daz-Baza bueno por 6 espadas míticas cuenta regresiva 3 al final de tu turno exilia un combatiente enemigo al azar preludio exilia un amuleto enemigo supongo que exilará a otro que juegue espadas míticas como tú exacto es que está tan fuera de sitio me parece una carta horrible en el meta en el momento que tenemos ahora de Shadow Wars esto me parece horrible ¿qué te parece? es que la carta tú presentas esta carta a cualquiera y dices oh es una muy buena carta después le dices mira lo que se está jugando y lo que se puede jugar y dices que es carísima ¿y qué vas a exiliar? ¿un arbolito? exilia un árbol y pierde la partida exilia un árbol y al final del turno se exilia un combatiente que tengas tú al azar sí te voy a exiliar un 1-1 ¿qué va a exiliar? ¿un robot? un robot 1-1 un murciélago yo qué sé me parece horrible es muy mala es que estamos hablando de una expansión en la cual las cosas cuando entran hacen lo que tienen que hacer no es juego un bicho y el bicho permanece ahí no lo único sería es que párate a pensar jugar esto contra Nereya no te aseguras de que te vas a de que te vas a exiliar a Nereya o al bajo modo uno de los dos puede que se uno de los dos puede que se exile o no o puede que exile un robot que esté al lado yo qué sé es que es horrible y encima el preludio es horrible porque por lo menos podría exiliar un bicho el preludio ¿sabes lo que te quería decir? no a ver es que por coste 6 estás exiliando algo y vas a exiliar durante 3 turnos cosas o sea el coste está bien pagado el problema es que es injuable si por lo menos el preludio fuese exiliar un combatiente tendría algún sentido la carta o sea por lo menos mato a los bichos en un turno y luego ya solo uno pero primero mato a dos pero así es que la veo horrible es que está tan fuera de expansión que ni siquiera hace combo con la legendaria del alcónico o sea imagínate cuán mal está la cosa qué mala es es muy mala es muy mala terrible bueno pues están siendo todas las cartas señores están siendo todas las cartas de la mini expansión que la tendréis en un rato en un rato bueno en unas pocas horas ¿no? todavía falta un poquito creo que es en la noche del 21 en la noche del 21 hace falta todavía bastante a ver en sí la expansión está muy bien es innegable la expansión es muy muy buena la mini expansión salen cartas muy importantes muy buenas individualmente algunas con unas energías muy buenas y otras que son directamente estúpidas y cartas que dices pues no sabían qué sacar para para esta clase en concreto dijeron pues coge una ilustración así rara o mira este el gerba que ya lo sacamos antiguamente coge el dibujo del otro artista al que contratamos para que hiciera una competición a ver cuál era la distribución final de la carta ponle ese dibujo ya lo hemos pagado para dentro y ya está o sea hay cartas que son muy malas pero es que estamos hablando de que son clases que de por sí no necesitaban cartas tampoco tú imagínate que le sacan una carta natural dracónico buena no por favor por lo menos la dorada tiene la sinergia con descarta y este no tiene sinergia con nada este ha sido en plan tenemos que sacar legendas de dragón pero con qué le sacamos sinergia porque si se la sacamos con el agro luego lo usa el valdén este hostia es verdad pues no lo saquen nada útil lo que más destacaría sería que aparte los nefeos y bufeos que hemos visto al principio de todo las dos clases que yo personalmente he conseguido que salen más beneficiadas son además esas dos clases en concreto aparte a ver sale una carta para vampírico que es estúpida que es la dorada la bestia moral pero es que las dos cartas de negromante y las dos cartas de imperial son buenas en cualquier situación son muy buenas y eso es lo importante que hay que llevarse consigo forestal también se ve bastante beneficiada en todo lo que sale además son cartas aprovechables actualmente rúnico también es aprovechable y es una clase que tampoco está mal en ninguna situación es una expansión bastante completa lo único pues que clerical está por ahí pensando en futuro dimensional está diciendo juega máquinas y juega natura y nosotros decimos no y poco más pero aún así es una expansión que le va a venir muy bien al juego lo va a revitalizar y lo que no se jugaba se va a poder jugar yo creo que puede ser un mes que está bien y los buffos que por cierto a la gente que no tenga las cartas que buffan yo no recomiendo que se las creen pero quien las tenga se va a la mano se va a la mayoría de ellas quien las tenga que las aproveche que va a poder jugarlo por lo menos por lo menos va a poder jugar ese imperial máquina un poquito y a Enea que sé que hay mucha gente que le gusta la puede jugar un poquito también ¿sabes lo más triste de Enea? que va a salir como líder en la mini expansión y va a durar un mes como carta jugable que triste ¿no? es muy triste realmente es muy triste para mí que la han sacado ahora rápido y corriendo en la mini expansión porque dijeron que se nos va que se nos vaya ¿cómo vamos a sacar un líder de una carta que no vas a poder jugar nadie? mételo ahí rápido y corriendo ¿han sacado más líderes en mini expansiones? sí ¿no? no no esta es la primera carta es la primera vez que sale en mini expansión que es de líder interesante madre mía y encima tiene que superarse a sí misma porque Enea ya parpadeaba en su forma normal o sea yo la tengo a ver que le hacen a la líder para que supera la carta normal la harán extra loli la han hecho demasiado delgada porque no haya visto la ilustración las piernecitas son es como si fuera un robot palillo de dientes madre mía a lo mejor es su función original no sabemos ver las locuras claro si un palillo de dientes conforme loli cualquier cualquier fanático de las loli lo hubiera hecho pues sí nada pero aún así es una expansión muy muy buena y tenemos también recordar que vamos a tener dentro de nadita cuando salga la actualización vamos a tener la colaboración con el automata por tanto sobres gratis todos los días dos líderes nuevos etc etc o sea muy muy buena esta mini expansión en todos los sentidos va a ser muy activa y espero que estéis muy activos porque tendréis muchas recompensas por jugar si va a estar muy bien por lo menos cartas que tú ves que sean indispensables hay alguna nigromante nigromante sin duda la de nigromante la dorada yo creo que la dorada porque la otra es indispensable la legendaria ni tanto pero la dorada la dorada 100% pero 100% 3 copias 4 si te dejan el juego la legendaria ya es otra activa y la otra dorada de vampirico yo es que creo que son las únicas cartas que realmente diría que son indispensables lo bueno de la dorada de vampirico es que te puedes esperar te puedes esperar porque ahora mismo hay un mazo mejor en nigromante no hay un mazo mejor si quieres jugar nigromante vas a intentar el mazo mejor de vampirico lo vas a meter porque tú sabes cómo es el juego ya obviamente tú sabes cómo es la gente al final siempre va a haber algún enfermo que explote no que diga a ver me meto esta carta que es natura y no me viene mal llevar algún natura en el mazo para el día y encima si me sale lo juego y hago daño gratis y ya está no también otras cartas muy buenas pues pueden ser las de forestal las dos las dos tienen generaciones actuales y futuras por lo tanto adquirirlas siempre va a ser beneficioso las de imperial son cartas que sostienen por sí mismas por lo tanto también es una compra que no te va a ser las de imperial seguramente la gente no se la hará pero se la hará la siguiente expansión seguro si eso está clarísimo estas cartas estas cartas en imperial van a tener hueco durante más del tiempo que van a durar en rotación es más yo tengo interés por ver qué tipo de cosas pueden surgir en ilimitado gracias a estas dos cartitas bueno pero poco más ahora mismo que necesita que la mentalidad de esta clase se vea modificada en la siguiente expansión a ver qué mecánicas traen la verdad es que sí bueno pues yo creo que ha quedado bien el análisis lo hemos dejado todo clarito y nada cuando estés los sabrás pues abrí su obra y aprobar la carta que es lo que hay que hacer y ya está sí y nada esto yo lo subiré espero que mañana por la tarde ahora lo dejaré recortándose esta noche y supongo que al medio día ya estará por ahí en el canal de YouTube por si habéis llegado tarde y lo queréis escuchar vosotros con más detenimiento y ahí en los comentarios tanto Jory como yo vamos a estar atentos para poder responder vuestras ayudas en vuestras dudas o lo que fuera aparte los dos tenemos Discord y tenemos Twitter así que nos podéis seguir ahí y somos bastante activos los dos así que os recomiendo que nos podéis seguir en las redes sociales para poder interactuar con nosotros y no sé cuando salga la expansión compartir lo que os va tocando y una cosilla que mañana ya cuando yo abro el stream debería estar la expansión pues mañana por la noche ya debería estar supongo porque la meten la meten la meten en una hora ¿verdad? o estoy yo confundido ahora mismo no tengo los oreos en la cabeza bueno si mañana he creado un torneo de actos del juego así que pasad por el Discord que pondré la clave si os queréis unir pues básicamente vamos a estar jugando a todos voy a estar jugando a todos mejor dicho y yo os estaré casteando y echadme un buen rato ¿a qué hora es más o menos el torneo? a las a las once lo he empezado de once a una vale ¿de qué hora has pasado aunque se ha echado un par de partidas? pásate a ver cómo va a estar la cosa porque mañana va a ser un día de curva bastante chungo vale estáis todos invitados pondré la clave en el Discord ¿vale? porque eso creo que hay que ponerle una clave o algo así para invitar pues ya está pues nada ya en el nos vemos en el próximo vídeo directo lo que toque venga pues muy bien nos vemos buenas noches hasta luego hasta otra